Increíblemente, nuestro amor parece un juego de vésperos Cuando me conocí, a todos me comenté que había golejado Y no fue así, recuerdo que en las primeras entradas Me encontrabas educada y muy bien tú me tratabas Me le doy mucho, porque no fue a vencer Los tínic iban más cerca, y otra cosa sucedió Jugabas en cualquier pase de atender irme Y no tanto se fue haciendo irresistible No me importaba que hubiera gente en la grada Te vendría, te apagabas, me encantabas Guarda, como estabas, arriba en el matador Y no me grabas, te seguro que te doy Tú eres tu siempre, te vendiste la más fuerte Y conmigo no será nada, hasta el año 27 Cómo pasar de todos los grandes juegos A mayores emociones se guardaba en lo bueno Y no... ¡Fuera!